... Ustedes son los finalistas de las entrevistas y pruebas anteriores. No obstante, hoy se decidirá quién es el más apto. ¿Nadie está obligado a hacer nada que no quiera? Pero mientras permanezcan en la sala, deberán aceptar las condiciones descritas en el método gronjo. Vuestra primera tarea es averiguar quién de ustedes no es un auténtico candidato. Así que un intruso, ¿eh? ¿Un topo? ¿Hasta dónde tenemos que competir? ¿Hasta que nos arranquemos los ojos? Si te acerques un pelo, te juro por Dios que te arranco la gáveda. No voy a darte el gusto de ver cómo me marcho. ¿Pero tú quién te has creído que eres? Niña, tú la me mierda. No admito que se considere tradicional lo que yo hice. ¿Hay algo que la empresa no sabe y debería saber? No parece que se respire toda la colaboración que sería deseable en el grupo. ¿Qué grupo? Estamos compitiendo por un mismo puesto de trabajo. El método gronjol. ¿Se dice así? Sí. Gronjol. Gronjol. Joder con el método gronjol. Joder con el método. Joder con el método. Joder con el método. Gracias.